Escuchas a Donny Beat El Perreón, Perreón, Perreón Dónde querrás que los escuche el culo van a rebotar Pulo 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 van a rebotar Pulo 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 Van a rebotar Dice pa' qué, dice pa' qué, dice pa' qué, dice pa' qué vmayes vayes vayes, culo vayes 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 vayes, culo vayes 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 Gacud CLO BAYE BAYE PA rejo Cacud CLO BAYE PA rejo D concept put CB BAYE PA� MORI C-illo Hasta sau documents C-illo curry El Parreón, 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 Vaca 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 V Este rey nadie lo podrá parar De ba-da-da-da-da De ba-da-da-da-da-da-da-daate De ba-da-da-da-da-da-da-da-da-da Dale pa'ante con el Ra 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 Ah Duro, Duro A fit A fit Duro, Duro, A feet Duro A fit A fit A award Tra, 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 tra Dale pa'lante con él Tra, 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 tra Ella lo rebota, bota, 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 bella Acá la nota con la amiga, salvo rota Bebé, niño, fuma, mota Prende y luego rota, salva Es una loca, pero no es que me provoca Ella lo rebota, bota, 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 bella Acá la nota con la amiga, salvo rota Bebé, niño, fuma, mota Prende y luego rota, salva Es una loca, pero no es que me provoca Vamos a darle. Ra, 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 rato. Dale' ma'ra, te cogel'. Ra, 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 ra. Goyet, goyet. Durón. Durón. Goyet, te va' cogel'. Tra, 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 tra Dale pa'lante con el Tra, 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 tra Ella lo rebota, bota, bota, bota Bella que a la nota con la amiga Cerborota, bebé, niño, fumamota Prende y luego rota, salva Es una loca, pero no es que me provoca Ella lo rebota, bota, bota, bota Bella que a la nota con la amiga Cerborota, bebé, niño, fumamota Prende y luego rota, salva Es una loca, pero no es que me provoca Y vamos a darle tra, tra La Maskera Tra 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 Traあっ ¡Ah! ese culo merece le vamos a Bueno, como se llama el puna, un puna, un puna, un puna, un Una, 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 una. Nosotros nos pillamos que sacar una canción, pero cuando la sacamos la hacemos en diez minutos. Uno, atrás. Tra, 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 tra. Tra, 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 tra. Uno, atrás. Tra, 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 tra. Tra, 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 tra. Tra, 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 tra. Tra, tra. Trabela en que te la monto. Te cuenlo patílico y muere lo chocé Aku beaucoup ese culo merece Do 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 ese culo merece Do 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 le vamos aparte al culo Vestele. Culo, baby. Vestele. Culo, baby. Vestele. Una, 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 una. Y esa no hay alguna. Una, 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 una. Eh, 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 eh. Nosotros somos los favoritos. Ya lo digo una vez. Ustedes suenan cuando nosotros queramos. Hoy vamos a perriar, perriar, perriar. Hoy vamos a perriar como se debe. Hoy vamos a perriar, perriar, perriar. Hoy vamos a perriar como se debe. El número uno se fue con dos. En el cuarto eran tres. En cuatro la partió. A mis cinco cojones, lo que diga la ley. Son las fichas, el rock, el doble seis. El número uno se fue con dos. En el cuarto eran tres. En cuatro la partió. A mis cinco cojones, lo que diga la ley. Son las fichas, el rock, el doble seis. Nos fuimos al carete. Hasta las siete. Pero si de las ocho recoge los motetes. Hoy vamos a perriar como se debe. Hoy vamos a perriar como se debe. Hoy vamos a perriar, perriar, perriar. 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 En cuatro la partió. 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 Dios, Dios, partió. En cuatro la 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 partió. No fuimos al garete. Végame, jori, 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 jori. No fuimos al garete. Végame, jori, 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 jori. No fuimos al garete. Végame, jori, 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 jori. No fuimos al garete. A mis cinco bojones, lo que diga la ley, son las fichas, el tranque, el doble seis. El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió. A mis cinco bojones, lo que diga la ley, son las fichas, el tranque, el doble seis. Nos fuimos al carete, hasta las siete, pero si de las ocho recoger los motetes. Hoy vamos a perrear como se debe, hoy vamos a perrear como se debe. Hoy vamos a perrear, perrear, perrear. Hoy vamos a perrear, perrear, perrear. Hoy vamos a perrear, perrear, perrear. En cuatro la partió, en cuatro la partió, en cuatro la partió, en cuatro la partió. Dios, Dios, partió, en cuatro la partió, en cuatro la partió, en cuatro la partió. Nos fuimos al carete, nos fuimos al carete. Pega mi body 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 perdiendo, 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 perd Perreo, papi Perreo 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 Ugh, jaja. Voy perreando, estoy perreando. La nota sube elevando. Bajo estoy perreando. семo perreando. tough out, tough out, tough out. El amor tabao, 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 tabao. El amor tabao, 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 tabao. Pateao, paseao, 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 paseao. Perriendo, 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 perriendo. Dale gata guaya, 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 guaya. Dale perreo, papi perreo, papi perreo, papi perreo, papi perreo. xxxx xxxx 3 Tengo que estar genial. Perdel, 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 perdiando, perdiando, perdeando, perdiando, perdiando, perdiando... Voy perreando, estoy perreando. probé La nota sube elevando, pao. Estoy perreando, chico perreando. Black Key, Red Bull, la chico tramo. Llevo. 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 Pastram, 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 Pastram. El amor está vao. Estabao, esta vao, esta vao, esta vao, esta vao, esta vao. Pastram, 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 Pastram. Esta noche tengo la casa sola y quiero jugar. Contigo al papá y a la mamá Y hacer travesuras sin parar Yo sé que tú quieres que yo te agarre Y te ponga contra la pared Y te ponga contra la pared Pa' la Chancra era Pa' la chanca era Pa' la chanca era Pa' la chanca era Pa' la chanca era Chancra era Chanca era by przyHHHH Esta noche tengo la casa sola Y quiero jugar contigo al papá y a la mamá Y hacer travesuras sin parar Esta noche tengo la casa sola Y quiero jugar contigo al papá y a la mamá Y hacer travesuras sin parar Yo sé que tú quieres que yo te agarre Y te ponga contra la pared Y te ponga contra la pared Pa' la chanca era, era, pa' la chanca era Pa' la chanca era, era, pa' la chanca era Pa' la chanca era, pa' la chanca era Vamos a hacer maldades Vamos a hacer maldades Vamos a hacer maldades Vamos a hacer maldades Maldades, maldades, maldades Vamos a hacer maldades Vamos a hacer maldades Vamos a hacer maldades Vamos a hacer maldades Maldades, maldades, maldades Tú usas tu figura para hacer maldades Tú usas tu mirada para hacer maldades Usas tus movimientos para hacer maldades Haces lo que sea para hacer maldades Cierras la puerta para hacer maldades Te mueves en silencio para hacer maldades Traeas tu misión para hacer maldades Usas tus amizades para hacer maldades Traeas tu misión para hacer maldades Hey, 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 hey TENBO 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 chorito y quere ya ya que seas hunter Y quere ya yaqueseo t-shirt T-shirt Y quere ya jaqueexyo Lo que yo quiero es una gata. Para darle, para darle, para darle, para darle guata, uva, uva guata, para dale guata uba 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 guata uba uba guata Uno Quiere ya ya de que teo ya 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 que teo ya ya de que teo Ya 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 que teo ya ya en bo Sin vos... Ay, sin vos. A mi conas. A mi conas. A mi conas. A mi combate. Escuchas a Donnie Beats